Veinte días de gira internacional marcan el preámbulo de la investidura del presidente electo Daniel Novoa. Desde que se conocieron los primeros resultados oficiales la noche del 15 de octubre, que lo convirtieron en el nuevo mandatario de Ecuador, el empresario de 36 años ha hecho dos apariciones públicas. La primera para agradecer el respaldo ciudadano en las urnas, y la segunda cuando hizo su arribo a la que será su oficina en Carondelet. Durante la reunión de transición con el presidente saliente Guillermo Lazo. Antes de viajar a Europa, Novoa les dejó las líneas de trabajo a los asambleístas electos de ADN, la alianza que lo llevó al palacio. Sin interacción aún con los medios de comunicación nacionales para entrevistas o declaraciones, el flamante mandatario escogió suelo internacional como trinchera para hacer sus más importantes anuncios. Como la designación de seis de sus ministros de Estado. Incluso algunos lo acompañan en su periplo por el exterior. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que va a poner Daniel Novoa? ¿Cuál es el liderazgo que va a tener el presidente de la República y a quién más? ¿Cómo va a ser su forma de comunicar al pueblo ecuatoriano? ¿Cuáles son las directrices que le va a dar al pueblo? ¿Por medio de qué herramientas? ¿Por medio de qué lenguaje? ¿Por medio de qué frecuencia? Todas estas cosas son unas interrogantes todavía que tenemos que solucionar. O sea, hasta el momento hemos recibido comunicados de prensa, no muchas declaraciones de él, salvo alguna cosa que salió en redes sociales. Si es que el presidente de la República no pone la agenda, pues se la van a imponer desde la oposición. Su agenda la empezó en Italia, donde mantuvo encuentros para asesorarse en materia de seguridad. Pero su principal norte ha sido los acercamientos con inversionistas y empresarios, tanto en España como en Estados Unidos. En este último país se reunió hasta con el secretario de la OEA y representantes de organismos multilaterales como el BID, el FMI y el Banco Mundial. Pocas han sido sus declaraciones desde el exterior, y estas se conocen todas a través de boletines de prensa que salen desde su equipo de comunicación en Ecuador. Surge entonces la expectativa por saber qué tipo de mandatario tendremos en el poder. Sobre todo luego de la maquinaria comunicacional de Rafael Correa, un perfil más bajo como el de Lenín Moreno, o el de las puertas abiertas que al inicio pregonaba Guillermo Lazo con la prensa. Gonzalo Albán, consultor político, hace una lectura. Es muy positivo las intenciones del presidente de poder lograr posicionar su gobierno, porque es lo que está logrando posicionar al momento de cumplir con estas misiones al extranjero. Y por supuesto también de acercarse a entes que al fin y al cabo contribuyen a la estabilidad o sostenibilidad de las finanzas públicas. Que la comunicación debe ser ágil en el interés. Debe ser inmediata y por supuesto debe ser oportuna. Y normalmente las crisis en el Ecuador se generan a cada día, a cada hora. Por ende, antes de que una crisis se genere el presidente o represente al gobierno o a las distintas funciones del Estado, debe dar luces de hacia dónde va. Eso es importante y el hecho de no dar una comunicación oportuna o rápida puede transformarse en una amenaza. Una amenaza que al fin y al cabo repercuta en su estabilidad y por supuesto en la percepción que la ciudadanía tenga sobre las gestiones que éste vaya a realizar. Incluso cuando se trate de malas noticias. El presidente y su gabinete debe terminar una vocería a tiempo. Estas dudas se irán despejando desde el 1 de diciembre. Fecha anunciada para la posesión del nuevo mandatario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!